¿Qué es la mujer que sufrimos violencia? La mujer puede decidir sobre su vida, puede ayudar a sus hijos y salir adelante. Tenía mis 12 años. Cuando yo pase fue tenía 12 años. Las tres siempre hemos salido adelante. Desde ese año ya hemos venido a vivir aquí. La verdad es que he aprendido mucho. He aprendido demasiadas cosas. La mujer puede decidir sobre su vida. Buenas tardes señora. Disculpen, ¿está haciendo chocolates? Buenas tardes señor. Disculpen la molestia. A ustedes las gracias. Nos ganamos la vida haciendo lo que es chocolates. Buenas tardes señores. Disculpen la molestia. Lo aprendimos hace poco y estamos vendiendo hace poco también y nos está yendo bien gracias a Dios. Aquí tiene. Muchas gracias señora. Camina adelante y con tu esfuerzo lograrás. Las metas que tú trazas tú las puedes alcanzar. Camina adelante y con tu esfuerzo lograrás. Luchar, vencer en esta realidad actual. Camina adelante y con tu esfuerzo lograrás. Las metas que tú trazas tú las puedes alcanzar. Las metas que tú trazas tú las puedes alcanzar. Que si tú no te respetas, ¿cómo esperas que te respeten otras personas? Sí. ¿Quiénes tienen o han tenido chico? Pues yo tenía. Tenías. Yo sí también tenía. Tenía chiquito. ¿Qué? Yo creo que cuando una chica, bueno a nuestra edad, comienza a querer a un chico, a su pareja, no se da cuenta de las cosas. ¿Qué es? No se da cuenta. Lo ve todo bonito. Es que las chicas, cuando queremos amar, llegamos a entregar todo de nosotros. Pero no se dejen llevar, sino sigan con su vida normal. Pero tengan cariño de los demás. Pero no siempre a fondo, digamos, hasta tener una relación sexual. No, pero yo les digo una cosa. A ver, estábamos hablando primero de violencia. ¿Cómo se relaciona con una relación sexual coital? ¿Por qué lo han mencionado? Porque en una pareja, los chicos siempre piden la prueba de amor. ¿Qué es la prueba de amor, Pedro? Tener relaciones sexuales coitales. La chica le pregunta cómo, así. Bueno, yo he escuchado casos así. Y él le dice, bueno, le dice, vamos a mi casa, está vacío, vamos a mi cuarto. Vamos a una casa. Sí, vamos a un alojamiento. Y eso es lo único que esperan eso. Y después se aprovechan. ¿Cómo es, chicos? ¿Ustedes qué piensan de eso? Defiéndanse. A ver, Liz. Ya estamos viendo cómo nos están goleando, pero no. En algunos casos, claro, ocurre eso, que los varones sí piden la prueba de amor a las mujeres, a las chicas. Paulino, ¿qué piensas? Que tener una pareja tal vez sería como un amigo. Eso es lo que pienso. Sus papás han vivido diferentes cosas ya. ¿Y por qué ustedes no empiezan a cambiar esas cosas? En el momento en que las mujeres planteamos las reivindicaciones, podemos ser cada día más visibles. Si no hacemos nada a las mujeres, ¿dónde también van a estar nuestros hijos? No, más que todo nosotros pensamos en nuestros hijos y en nuestros nietos. No podemos dejar de pensar en cómo compatibilizamos la justicia comunitaria con la justicia occidental. El posicionar este tema en la agenda pública, el posicionar el tema de que la violencia es evidentemente intrafamiliar, no es más un asunto de privado, sino es un tema que le debe interesar al Estado. Le ha costado al movimiento de mujeres el recuperar su historia, pero el poder hablar en voz alta de lo que estamos viviendo al interior de las cuatro paredes. Por ejemplo, yo tengo 10 hijos. Mi marido era un mayor de edad de... Yo tenía mis 16 años, él tenía 27 años. Nada más que me he dado 10 hijos, pero yo no tenía ni voz ni voz a quien quejarme. Me pegaba, me arrastraba del cabello, me embosachaba, me metía callada, tenía que estar. Tal vez si las mujeres en general cambiáramos de actitud frente a las personas que ejercen violencia, en el escenario en que se ve, tendría un sentido de cambio mucho más rápido y mucho más profundo, porque sería una sanción social y no la sanción de una justicia, que a veces tiene miles de artimañas para hacer que no se cumpla. ¡Alex! ¡Alex! ¡Ya voy! ¡Ya voy! Esa piedra, levántenla. ¡Cala! ¡Adelante! ¡Aquíjense! Se están ensuciando, están muy abrachos las cosetillas. ¿Torta? Sí. Tienes que tomar impulso. ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Ahora sí! ¡Felicidad! ¡Shh! ¡Shh! ¡Lévante! ¡Vamos! ¡Ajute! ¡Vamos! ¡Silbalos, Alex! ¡Llamalos! ¡Shh! ¡Vamos allá al comedor! ¡Shh! ¡Un poco más! No podemos pagar tampoco al exterior para que vayan a estudiar y por lo tanto a mis hijos trato de que ellos se ganen una beca. Siempre les digo, hijos estudien, sean los mejores, que yo sé que ellos tienen la capacidad suficiente de asimilar todo. Si ellos se proponen, pueden tener 70 sobre 70 su estudio, pero si ellos no quieren, no. ¡Mami! ¡Mami! ¿Qué vas a cocinar? Allá afuera, en la puerta, vamos a comer. En cuanto a igualdad de género, mi familia es muy moderna, ¿no? Ya no es a la antigua. Y por esa razón tengo problemas algunas veces ante la comunidad, porque a mi esposo lo critica, lo dice mandarín muchas veces. Mandarín significa que aquel hombre que siempre está ayudando a su esposa. Entonces mi esposo tiene algunas veces esa complicación, ¿no? Quizás yo misma me avergüenzo, ¿no? Digamos, porque mi esposo viene con la comida de chancho, lo atiende a los chanchos. Oscar, la olla tiene que verse. Juntos trabajamos siempre. La familia es un equipo. Él lo llama un equipo. Me dice, la familia es un equipo, más que un conjunto de personas. Hola. Hola. ¿Qué sé? ¿Cuántas mujeres somos aquí? Ah, somos aquí yo, mi otra nieta que está abajo. Cinco mujeres. Somos cinco en estos momentos conmigo. ¿Se vive bien entre mujeres? Ah, sí, 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 bien, bien. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer? No necesitamos, ¿no? Tienes que decir quiénes somos. Ah, ya. ¿Nosotros? Sí, ¿quiénes somos? Somos la familia. Soñamos lugares donde nos den importancia, donde crean lo que nosotros o nosotras les estamos contando. La verdad que me lo he trabajado. Me lo he trabajado porque él era como todo, bueno, machista, porque no le gustaba que me arreglara. No le gustaba, digamos, que yo saliera a hablar con demás mujeres. Él tenía miedo, digamos, de perderme. La rabia se mantiene. Y cuando se manifiesta, cuando ves que hay otras mujeres que están sufriendo lo mismo que has sufrido, ahí es donde, si pudieras tenerlo al agresor en tus manos, lo desharías. Un rencor dormido. Siempre les digo a las señoras, escuchen lo que sus hijos les cuentan. Créanles. No son fantasías. Algo les está sucediendo. Hemos llegado al final. Quiero agradecer a todos y todas por haberme apoyado. Este es el programa Mujer en Camino, en Pachamama 106.1. Somos las mujeres que vivimos arrasando por el resto de tu vida, improvisando la onda, hip hop boliviano. Esta es tu mafia candela, tu mafia andina divina. Ardiente como el fuego que circula entre tus venas. Mujeres luchadoras, vencedoras, a cada hora presentando 100%. Así lo siento. Es mi voz, mi canción, mi revolución. Esto no suena a una liberación con acción. Muchos hombres nos discriminan, tratan de hacernos menos, piensan y dicen que somos el sexo débil. No saben lo que dicen porque piensan diferente. Todas las mujeres les decimos a esos machotes que no entienden, no comprenden que a la mujer no se toca ni se ofende. No hay excusas si tú abusas y no haces nada por cambiar tu actitud. Piensa, analiza, comprendes, mentes, me entiendes. Vamos hermana, mujer boliviana, libre y soberana, surcando la muralla. Vamos hermana, mujer boliviana, libre y soberana, surcando la muralla. Un día despertar y vivir y no estar en esta suciedad, sociedad llena de maldad. Discriminación, machismo en vidas, viendo esta verdad. Todos los venenos humanos, venenos que existen escupiendo la maldad. Vivir en un mundo ideal donde todos podamos ser igual. Gracias. 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 Gracias.